En México existen 182 áreas naturales protegidas, decretadas con más de 90 millones de hectáreas destinadas a la conservación de la biodiversidad, las cuales representan el 10.6% del territorio nacional continental y 22.5% de la superficie marina del país. Distribuidas en nueve zonas en todo el territorio mexicano, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas es la encargada de administrarlas. Algunos de los espacios protegidos con más reconocimiento son la Reserva de la Biósfera Isla Guadalupe, Baja California, la Biósfera de la Mariposa Monarca, Michoacán, la Reserva de la Biósfera del Pinacate, Sonora, el Área de Protección Cuatro Ciénegas, Coahuila, el Parque Nacional Iztazíhuatl, Popocatépetl, Estado de México y Puebla y el Parque Nacional Arrecifes de Cozumel, Quintana Roo, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, los Reglamentos Internos, los Programas de Manejo y de Ordenamiento Ecológico establecen las actividades que pueden llevarse a cabo en las áreas protegidas, así como la categoría de manejo a la que pertenecen. Para que un territorio sea considerado como área natural protegida, se debe declarar mediante un decreto presidencial o a través de la certificación de un área cuyos propietarios la destinen a su conservación. Con información de Gerardo Avendaño, Notimex.